No, es un buen estudio. Ok. Hermanos, fidelidad, integridad. La mentira. Ok, por favor, página 84, 84. Vamos a comenzar al pie de la página, penúltimo párrafo, donde dice para volver. Para volver a nuestro planteo original. Ahora, esto es un artículo escrito por Catalina Feser de Padilla. Y ella dice, para volver a nuestro planteo original, una razón de la diferencia entre una versión moderna y la reina valera, puede ser que la moderna, o sea, la Biblia de Jerusalén, Dios habló en la nueva versión internacional, traduce un texto hebreo o griego basado en manuscritos muchos más antiguos, más cercanos a los originales. Ya hemos demostrado eso, ser una mentira una y otra vez. Porque cuanto más viejo, no necesariamente es más fiable. Ok. No es necesariamente más fiel. Y como yo les hice la pregunta la semana pasada, ¿qué es más importante, la fecha o el lugar donde se encuentran los manuscritos? El lugar. El lugar, por supuesto. Si tenemos una pila de manuscritos donde iba Pablo caminando por sus veredas, y tenemos otra pila de manuscritos de Egipto, por supuesto, el lugar es más importante. No importa nada la fecha. Dice aquí Catalina, en segundo lugar, está la cuestión de traducción en sí. Ahora, ella tiene aquí una lista de diez preguntas. Diez preguntas. ¿Cómo entendieron los traductores el texto? Bueno, si el traductor es Dios, él tiene perfecto entendimiento, ¿no es así? Porque, en fin de cuentas, si Dios no hace la obra, no vale la pena a los construidores. Como dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, ¿qué? Mal derrobarlo. Exacto, exactamente, ¿ok? ¿Cómo entendieron los traductores el texto? Eso presume, supone, de que los traductores, es decir, Reina y Valera, metieron sus propios criterios en cuanto a la traducción. No movido por el Espíritu Santo. No, es meramente una traducción humana, que incluye opinión o criterio humano, según Catalina. Dos, ¿qué vocabulario usaron? Esa es buena pregunta, ¿qué vocabulario usaron? Y ellos dicen que la versión antigua tiene palabras arcaicas. Ok, está bien, también la 60 tiene palabras arcaicas, también la NBI tiene palabras arcaicas, que no son en uso común, ¿ok? Yo alguna vez estuve discutiendo con un pastor y él me dijo, no, pero en Salmo 23, la versión antigua, tiene la palabra yacer. Jehová me hará yacer en pastos de hierba, dice la versión antigua. Y la 60 dice, descansar, me dice que la palabra yacer es una palabra arcaica, yacer, y-a-c-e-r. Pero esa misma palabra se encuentra en la versión 60, 18 veces, la misma palabra. Entonces, ¿cómo es que van a decir que es una palabra arcaica? No la hay, no la hay. Entonces, ¿qué vocabulario usaron? Otra pregunta, ella hace aquí. ¿Cuál fue su filosofía y estilo de traducción? Bueno, sabemos que Reina Valera, los dos, pensaban, pensaban ellos que, que el método más fiel de traducción se llama correspondencia formal, traduciendo literalmente palabra por palabra, en contra de equivalencia dinámica, traduciendo el sentido del pasaje. Ahora, a veces sí, la equivalencia dinámica tiene que ser utilizada, eso sí es verdad. Hay pasajes donde una traducción literal es imposible, es imposible una traducción literal. Y en casos donde una traducción literal es imposible, sí, tenemos que utilizar equivalencia dinámica. Pero, solamente se usa ese método de traducción cuando es imposible. La mayoría de las veces, tiene que ser una traducción literal, palabra por palabra. Entonces, la filosofía o estilo de traducción, eso no importa nada. 4. Había un solo traductor o trabajó todo un grupo. En cuanto a la Biblia Valera, un grupo de dos hombres. Y ellos tenían otros. Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encinas. En cuanto a la Biblia Valera, ellos todos hicieron una traducción y consultaron juntos, Casioloro de Reina y Cipriano de Valera, en la traducción que ellos hicieron. Entonces, es un conjunto de hombres. Hasta la revisión de Ángel de Mora en 1865. Dice aquí, Catalina, una vez establecido el texto, comienza la tarea de traducción. Sí, establecido. ¿Qué texto? Textos receptos. Pero ellos cambiaron el texto. Las sociedades bíblicas unidas, americana, británica, lo que sea, cambiaron su texto en el año 1904. En 1904, reemplazaron el texto recibido con el texto crítico. En 1904. Entonces, ellos quitaron el fundamento de nuestra Biblia. Pusieron otro fundamento, inestable, el texto crítico. Ahora dice aquí ella, Si no podemos leer el idioma original, dependemos de las traducciones. Y los que usan dos idiomas reconocen lo difícil que a veces resulta encontrar en el segundo idioma una palabra que traduzca exactamente lo que se dice en el primero. Eso sí es verdad. Una traducción literal es imposible siempre que Dios no se involucre en el asunto. Dios tiene que meter parte en esto. Tiene. No hay opción. Si Dios no ayudó a Reina Valera a traducir la Biblia, es imposible hacerlo. Y tenemos mala traducción. Y tampoco los modernistas pueden traducir bien, porque es imposible. Dos lenguajes distintos son dos lenguajes distintos. Y siempre se pierde algo en la traducción. Siempre. La tarea es aún más fácil cuando el primer idioma ya no se habla. Como es el caso de los idiomas de la Biblia, escrita en lenguajes de pueblos que vivieron hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Es imposible. Estamos hablando de traducir de... Aún de español a inglés es difícil. Pero ahora vamos a traducir de griego a español. O de hebreo a español. Dos lenguajes perdidos. Bueno, hebreo ahora tiene su revivamiento. En los primeros días de la iglesia, de la historia de la iglesia. Pero griego es un lenguaje perdido. El griego koiné, que se hablaba en los primeros siglos. Ese griego es ya perdido. Entonces, esta tarea de traducir la Biblia es completamente imposible sin Dios. Sin Dios. Los idiomas cambian. Muchas palabras van adquiriendo un sentido diferente a lo original. En el texto bíblico hay expresiones cuyo significado no entendemos bien. Esa es verdad. Parte de Dios no se puede entender. Lo más probable es que los primeros lectores las entendieron porque ese era su idioma. Pero nosotros no, porque nos faltan ejemplos adicionales de su uso. Ahora, todo lo que ella está diciendo aquí es verdad. El problema es el remedio que ella propone para el problema. El problema es que es imposible traducir de un lenguaje a otro. Eso es el problema. ¿Cuál es el remedio de estos? De estos eruditos, sábios, todo lo que sea, teólogos, traductores de la Biblia. El remedio para ellos es más ciencia, más traducciones, más descubrimientos, más comparaciones de textos. Y nunca son capaces de llegar a la verdad. Como dice un texto en el Nuevo Testamento donde dice Pablo, siempre aprendiendo y nunca llegando al entendimiento de la verdad. Eso se llama la ciencia moderna. Y Pablo nos dijo que no hacerle caso a la ciencia falsamente llamada. Falsamente llamada. La ciencia no es la respuesta. No es la respuesta. Y porque para ellos el remedio de la ciencia, eso abre puertas para poner duda en el corazón del lector de la Biblia. Ahora, la oveja sentada ahí en el banco de la iglesia, vamos a decir, una persona recién convertida, o una oveja del señor muy sencilla, que no tenga toda la ciencia que tienen los modernistas, ¿verdad? Recoge su Biblia. Recoge su Biblia y el pastor en el púlpido dice, no, pero esta palabra malamente traducida en el lenguaje original dice, bla, bla, y comienza a citar un léxico griego que había leído ese mañana preparando su sermón. Y tú sabes quiénes son los que están escribiendo todos esos léxicos griegos, diccionarios griegos, son los mismos eruditos que están diciendo que la Biblia de Valera no funciona, porque está basada en un texto antiguo y en una traducción literal. Entonces, ¿qué puede, cómo puede, qué va a hacer esa pobrecita oveja sencilla, humilde del señor Jesucristo ahí sentada en el banco? No tiene remedio. Tiene que hacerle caso al pastor que le está diciendo que su Biblia contiene errores, muchos errores, y no hay remedio. Tiene que, llega al momento que está frustrado un cristiano. Esa es la misma cosa que me pasó a mí. Yo fui a un seminario allá en Indiana, teniendo yo 17 años, y con celo, con fuego por el señor, porque el señor me había llamado a predicar su palabra. Y yo llegué a ese seminario, y comenzaron inmediatamente a decirme que la Biblia tiene errores, hay malas traducciones, que esta palabra no sirve, esta es otra palabra en la Biblia inglesa, no estoy, no me refiero a la Biblia de Valera. Yo fui a un seminario donde se habla inglés solamente. Y hasta el pastor en el púlpito, esta era la iglesia más grande en todo el mundo, la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Y hasta el pastor en el púlpito, diciendo que hay palabras erróneas en la Biblia. Y yo me acuerdo, mi forma de pensar, el proceso de análisis que yo comencé a tener, oyendo estas palabras de los profesores en el aula, en la aula, y los pastores, y los teólogos, y los comentarios que yo leía, y el proceso de pensar de ello, de que yo tenía por medio de ello, fue, ¿y qué vale la pena leer mi Biblia si está llena de errores? Y yo no conocía el griego, ni el hebreo. Entonces, si tengo que acudirme a los lenguajes originales para entender la palabra, estoy perdido. ¿Y qué Biblia voy a predicar? ¿Yo voy a predicar una Biblia griega a una congregación, que solamente habla español, o inglés, o lo que sea? No, eso es imposible. Entonces, lo que ellos han hecho es, nos han robado la Biblia de nosotros. Nos han robado la palabra de Dios. Nos han quitado la palabra de Dios de nuestro corazón. Y no hay remedio, porque una persona sencilla en el banco, ellos no tienen, esa persona no tiene remedio. No hay opciones para esa persona. Tú me habías dicho, un anciano de 70 años va a aprender griego. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Además, una palabra puede tener toda una gama de significados que dependen de los diferentes contextos en que se usa. A nosotros, muchas veces, nos falta ese contexto que da al texto. Ninguna traducción capta todo el significado de una palabra. Exactamente. Entonces, Dios tiene que hacer la traducción. Y toda traducción refleja la manera en que el traductor interpreta la expresión. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y Dios no puede expresarse en varios lenguajes? ¿Dios está limitado a un solo lenguaje, greco, que ahora es perdido? ¿Un lenguaje muerto? Ellos están arrastrándonos a un lenguaje que ya no funciona en el mundo. ¿Y por qué? Cuando tenemos un lenguaje vivo que se llama el castellano. Que se habla por un 10% de toda la población del mundo. O más, 15%. Es el tercer lenguaje más hablado, el español. El lenguaje más hablado, inglés, chino y español. Así es. Tenemos un lenguaje vivo y Dios no tiene permiso de los eruditos a expresarse por medio de este lenguaje. Un lenguaje sencillo, simple, fácil de entender, bello y suave al oír. Es un lenguaje perfecto para recibir palabras traducidas por Dios. Un lenguaje perfecto, a mi parecer. Y yo soy hablante de... Yo conozco el griego y yo nací hablando inglés. ¿Ok? Ese es mi lenguaje de la cuna. Es el inglés. ¿Y nadie me deciste? Castellano. Castellano. Es mil veces más bello que el inglés. El inglés es un lenguaje muy difícil de entender, de aprender, de huir muy duro a los oídos. De escuchar. Así como el alemán, pero el español no es así. Hay culturas que hablan el castellano como si fueran cantando. Así es. Mauritiano hablando inglés. ¿Lo quién? Mauritiano. Mauritiano, sí. Ninguna traducción capta todo el significado de una palabra. Es por eso que Dios tiene que meterse en el asunto. Al usar una sola traducción, nos limitamos a la comprensión del significado del texto que tenía el traductor. Nos limitamos a su interpretación. ¿Ok? Está bien. Si Dios hizo la traducción, me voy a limitar a su interpretación. O sea, Dios interpretó la Biblia, tradujo la Biblia. O para mí esa traducción no vale. Nos toca identificar cuál es la traducción que Dios hizo. No el hombre. No el hombre. Todo traductor, por bueno que sea, es producto de su cultura, su ambiente eclesiástico, su orientación teológica, las limitaciones de su día, etc. Bueno, una prueba de que la Biblia Valera fue traducida por Dios y no por Valera, es que la Biblia Valera, Valera era un teólogo amilenialista. Amilenialista. Pero, el esquema del Nuevo Testamento es un esquema premilenialista. ¿Y cómo es posible eso si... Y la prueba de eso se encuentra en muchos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Valera, siempre hablaba de Valera. Él no sabía nada de las dispensaciones. No decía nada de las dispensaciones. No era dispensacionalista. Pero, por casualidad, todos los libros escritos en los principios de la iglesia, escritos a solamente judíos como hebreos y Santiago, aquellos libros fueron escritos en los principios de la iglesia. Los primeros días de la iglesia. Pero, se encuentra después de las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Explícame eso. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no pusieron a hebreos antes de romanos? ¿O Santiago antes de romanos? Si fueron escritos antes de romanos. ¿Por qué lo pusieron después? Eso es el esquema premilenialista. Y tú sabes que, aún más, todas las epístolas escritas por Santiago y Pedro y Juan se llaman epístolas universales que se aplican a la iglesia y los judíos. Los dos. Mientras tanto, las epístolas de Pablo fueron escritas solamente a la iglesia. No hay ninguno judío. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento tenemos el esquema premilenialista, mientras tanto los traductores eran todos amilenialistas. Y eso no se puede explicar. ¿Aparte de que Dios es el traductor? Amén. Ok. Valera era producto de su cultura. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Nada. Dios utilizó a Valera a su manera. De hecho, su comprensión de texto, su interpretación, influyen en su traducción. Y ningún traductor es infalible. Sí, hay un traductor infalible. Se llama Dios. Amén. Aunque podemos afirmar que Dios en su soberanía ha protegido la traducción de la palabra para que ésta nos comunique el mensaje que Él quiere que sepamos. Pero, me refiero a lo que ella dijo en el principio. Ella dijo, debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano. Ella dice, debemos usar todas las versiones que tengamos a la mano. Y a la misma vez, ella dice que Dios ha protegido la traducción. Si Dios ha protegido la traducción, ¿por qué hay una diferencia entre la Valera y la NBI? ¿Cómo puede ser que Dios protegió su palabra y tenemos que tener por igual, igual, dos textos que no están de acuerdo, no son iguales? Eso se llama insensatez. Eso se llama locura. Eso se llama no tener juicio cabal. Dos cosas distintas no son iguales. Veneno no es leche. Y si tú tomas un vaso de veneno pensando que es leche, Dios no te va a perdonar el error. Te lo prometo. ¿Ok? Hay que distinguir. Mira, hay diferencias entre un semáforo rojo y un verde. ¿Ok? Y si tú, por una locura o por falta de entendimiento, piensas que tú puedes pasar un semáforo rojo, Dios no te perdonará ese error. A no ser que seas alcoholico. Exactamente. Una culebra o una lombriz. Otro factor que entra en juego es la diferencia de niveles de vocabulario en las diferentes traducciones. Hay versiones más literarias y otras más populares. Hay versiones para nuevos lectores que un niño o un recién alfabetizado puede comprender. A ver, yo les voy a mostrar a esta iglesia, a esta iglesia, un video de un niño en Cuba de cuatro años. No ha entrado la primaria todavía. Y él cita cinco capítulos de la Biblia. Cinco capítulos enterros de la Biblia. Cuatro años tiene. Y lo hace como si fuera una portavoz profesional. Profesional. Ok. El problema no es que la Biblia, el problema no es la Biblia que es antigua o que es compleja o que es confusa. El problema es el ser humano que no quiere aprender la palabra de Dios. Y no se atreve a aprenderla. Eso es el problema. Ya hablan de más fácil de entender. No hace falta más fácil de entender. Lo que nos hace falta hoy es la palabra de Dios, perfecta, pura, inspirada y nos toca aprenderla. Amén. Hay versiones para nuevos lectores que un niño o un recién alfabetizado puede comprender. Yo conozco muchos pastores que aprendieron a leer por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Hay varias versiones que comunican mejor a la gente secularizada, otras que apelan a la gente acostumbrada a vocabulario religioso, otras que representan posiciones teológicas diferentes. Todo a su gusto, ¿verdad? Las variaciones, tú te gustas chocolate, a mí me gustas vanilla y vamos al mismo lugar, al infierno. Las variaciones me muestran que toda traducción siempre depende de la interpretación. Yo no las tuyo. Además, hay traducciones individuales, hay trabajos de traducción de equipo que garantizan mayor objetividad. ¿Cuál de todas las versiones debemos leer? Todas, dice ella. Sí, leerlas. Pero la pregunta no es cuál debemos leer. La pregunta es cuál de todas las versiones debemos creer. Amén. Y una sola. Léalos todos, sí, está bien, no hay problema. Pero creerlas una sola. Una sola. Hay casi o casi todas. Dice aquí. ¿Cuál de todas las versiones debemos leer? Todas. O casi todas, dice ella. Hay algunas versiones que dejan mucho que desear por buscar favorecer una tendencia doctrinal. Hipócrita. Porque estoy seguro que ella está pensando en los testigos de Jehová en ese momento. Ellos tienen su propia versión, ¿verdad? Pero, ¿cómo ella puede regañar o reprender a los testigos de Jehová cuando ellos mismos están embolgados en la misma cosa? Torciendo la doctrina de Cristo. Tenemos, sin embargo, una variedad de versiones muy objetivas y valiosas. Y esto nos ayuda a conocer y comprender la palabra de Dios para obedecerlo mejor. Ahora, ella dice palabra de Dios y cuando un erudito moderno, para que lo sepa, dice la palabra de Dios. Para ellos, la palabra de Dios es un concepto místico en el más allá que realmente no existe sustancialmente en el hoy por hoy, sino existe en un sueño efémero que nadie puede alcanzar definitivamente, sino tiene que siempre estar alcanzando, alcanzando. Y nunca se puede lograrse a un lugar donde es palpable. Aquí tengo la palabra de Dios. Es palpable para mí. Yo soy un cristiano y yo lo puedo recoger, la puedo leer, memorizar, así como es el niño. Cuatro capítulos, cuatro años tiene y memoriza. Yo tengo la grabación ahí. Cuatro capítulos de... ¿Y tú vas a decir a ese niño que la palabra de Dios es un concepto místico? No, para él es sustancial, es real, es verdadera lo que tiene en la mano. Bueno, aunque el pobrecito memorizó la versión incorrecta, pero mejor, mejor memorizar una cosa incorrecta, ¿verdad? Que creyendo que es la palabra de Dios, que creer que la palabra de Dios es algo místico ya en el más allá que no se puede alcanzar. La Biblia dice, la palabra está en tu corazón, en tu boca. Romanos capítulo 10, versículo 5. Es alcanzable, es palpable, es material, es sustancial, es sustancial. Tenemos, sin embargo, una variedad de versiones muy objetivas, valiosas, y esto nos ayuda a conocer y comprender la palabra de Dios para obedecerlo mejor. Por favor, utilicemos, ningún padre de pobre en el mundo, parado en el público, dice la palabra de Dios, sin en ese momento darse cuenta de que está hablando, que está aquí en la mano. Ningún pastor en el público levanta la Biblia y dice, esta es la palabra de Dios, pensando que la palabra de Dios existe en otro lugar, que esto no lo fuera, que esto es palabra humana. No, o no ser hipócrita mientras diciéndolo. Utilicemos toda esta riqueza con agradecimiento a Dios porque Dios habla nuestro idioma. Amén. Así creo yo. Pero si Dios, pero si Dios es capaz de hablar nuestro lenguaje castellano, así yo afirmo y creo, entonces Él es capaz también de poner su palabra en una forma que no es variable. En una forma que es estable, fija, porque Dios no es autor de confusión, no es autor de confusión, y con tantas Biblias, tantas versiones, en el mercado, uno entra a una librería cristiana, supuestamente cristiana, y hay un estante lleno de Biblias, y hay hasta 30 versiones de la Biblia, y hay toda confusión, y Dios no es el autor de confusión. Y no solo el idioma español del pasado de las versiones más viejas y tradicionales, sino el idioma fresco, claro y contemporáneo de la versión actualizada y moderna, como la nueva versión internacional, por supuesto, de llevar a vender su Biblia. Si queremos una versión fresca, clara y contemporánea, debemos tener una versión cubana, que donde Adán dice, adiós, qué voy a hacer, oye, así. Eso sí es el lenguaje fresco de la calle, pero aparte de eso, eso no es un argumento válido. Ninguno de ellos son atrevidos suficientemente para traducir, por ejemplo, la palabra estiércol, modernamente, imposible. Ok, gracias Catalina Feser de Padilla, y Luciano Jaramillo Cárdenas, y los otros aquí, René Padilla, Catalina Feser de Padilla, deben ser parejas. Gracias a ustedes por habernos entrenado, más entretenidos ustedes que el gordo y flaco. Y ha sido para nosotros un alivio de humor para nosotros. Ok, ahora vamos a... ¿Tú le diste mi artículo? Todavía, pero luego el este... Es como si hubieras predicado, o sea, yo no sé cómo fue posible, pero todo lo que acabas de decir te está puesto ahí. Amén, amén, amén. Así que yo no sé cómo fue eso. Te repatía. Ok, ahora, turn on, turn on. Ok, hermanos, ahora vamos a hacer la última traducción griega. Esta es la última clase de... De griego avanzado. Ok, hermanos. Tienen 15 minutos para traducir Colosenses 4.13. Y nota aquí que la palabra Ceylon, Ceylon, quiere decir celo. Y la palabra Jerápolis, quiere decir Jerápolis. Cierren la Biblia Española. Y vamos a traducir ahora 15 minutos, solamente la traducción de Colosenses 4.13. 4.13. Ok, Colosenses 4.13. Hermano Omar, por favor, lee griego y danos la traducción. Marturo Gar, auto, hoti, exce, polum, selon, huper, humon, cai, ton, en la Odiqea, cai, ton, en Ierapoli. Sí, señor. Estoy hecho un griego. Qué humilde. Dime, entonces, la traducción, qué tiene. Bueno, yo puse, tú puedes testificar, porque el que tiene mucho celo por causa de vosotros, también a los de la Odisea y los de Ierápolis testificó. Pero ahí inventé cosas que no iban, pero para que tuviera sentido la acción. No, lo hiciste bien, menos la palabra marturo, no es tú testifica, sino yo testifico. Oh, ok. Aparte de eso, fue correcta la traducción que hiciste. Sí, señor. Ok, entonces, mira por favor, Colosenses 4.13. Que también testifico que tiene gran gozo, serio. Ok, dice Pablo, marturo garra, que yo le doy testimonio, marturo, testifico o doy testimonio. Y la palabra auto se refiere a un antecedente en el versículo anterior, a Pafras, versículo 12, a Pafras. Ok, que yo le doy testimonio que tiene Hati Ekei, que tiene gran celo. Cooper, por vosotros, por vosotros. Y, o también, puede ser también, como el hermano Omar lo hizo. Ok. Y también por los que están en la odisea, Tom, en este momento es un artículo, que da a entender los que están. Incluye un grupo total, plural, de personas, masculino, de caso genitivo, ok, los que están, los que están en la odisea, y los que están en Jerápolis. Ahora, hermanos, hay una palabra, en este texto, Colosenses 4.13, que fue mal traducida, en la, en la sesenta y otras versiones nuevas, que fue cambiada, cambiada, una palabra cambiada. Ahora les toca, según el texto de Nestle, identificar la palabra que fue cambiada, y también, dar la evidencia externa, dos textos griegos que la cambian, y dos textos griegos que no la cambian, que la tienen correcta. Y evidencia interna, dando razón por el contexto, por una referencia cruzada, o una estructura gramatical, por no cambiarla. Sí, lo fue la palabra. Sí, señor. O sea, lo solicitó. Y evidencia propio, de tu propio razonamiento, dando tu propio criterio. Ahora tienen 15 minutos, para dar un análisis, sobre, Colosenses 4.13. Ok, hermanos, hermano Roberto, por favor, en cuanto a Colosenses 4.13, identifícame, por favor, la palabra, en Colosenses 4.13, que fue cambiada, en todas las versiones nuevas. Colos. Colos, que es celos. Celos. La palabra celos, que en griego es celón, lo cambiaron, por la palabra, obra. ¿Qué pusieron? No, solicitud. Solicitud. Pusieron, en las nuevas versiones, la palabra solicitud. Entonces, debe rezar, según la erudición moderna, el versículo, de esta manera. Que yo le doy testimonio, que tiene gran solicitud, por vosotros. Y por los que están en la odisea, y por los que están en Irápolis. Entonces, intercambiaron la palabra, quitaron la palabra celos, y pusieron la palabra solicitud. Que eso cambie totalmente, el significado del versículo, estoy seguro, en español. Ahora, hermano Omar, por favor, danos dos textos griegos, que cambian la palabra. Códice Vaticano. Vaticano. Y el 629, papiro 629. 629. ¿Ok? Por supuesto, el Códice Vaticano, la cambia. ¿Ok? Porque los, religiosos, no quieren, que tenga, papras, celo, por el señor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir solicitud? Que yo voy a solicitar, un puesto de trabajo, por ejemplo, en retardo. Es como afán, ¿no? Es como pedir algo, como solicitar algo, como cuando tú solicitas una visa, por ejemplo, es un ejemplo. No es dada. ¿Qué? Es una. Algo que no es dada. No es dada. Algo que no es dada. Algo que no es dada. ¿Me entiendes? Por lo menos yo le digo, yo vengo a usted ahí, le digo a mi hermano, usted. No, me dice que sí, te lo dan. Te pongo la visa, por ejemplo. Pedir. ¿Este peticionar? Pedir. 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 Es pedir. Solicitar, es pedir. No es algo. No es algo que te vayan a dar. Te pueden dar o no. Es una. Tú pide. No siempre te lo dan. Os dada. Ok. Hermano Marcos Santos, por favor, danos dos textos griegos que no cambian la palabra. la palabra correcta. N. Ok. Sí, exactamente. La M alemana. La mayoría de los manuscritos la preservan. Ok. Preservan la palabra correcta. Hermano Richard, por favor, danos una evidencia interna, o sea, el contexto, referencia cruzada, lo que sea, de por qué mantener la palabra celo. Bueno, yo puse Apocalipsis 19-10. 19. Bueno, yo me referí más al testimonio en esa. Eso, responde al testimonio y Segunda Reyes 10-16. Ok. Revelación 19-10. ¿Y cuál fue la otra? Segunda Reyes 10-16. Segunda Reyes, ¿qué? 10-16. 10-16. Es la de celo, la otra es el testimonio. Ok. Revelación 19-10. Dice, yo me eché a su pie para adorarle y él me dijo, mira, que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? El testimonio, porque el testimonio va ligado con el celo para mí. Ah, sí, porque él está dando testimonio celosamente. Exacto. Ajá. Y la misma cosa que es el Señor Jesucristo, que toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Amén. Un celo que tiene. y Segunda Reyes 10.16. El testimonio es muy importante. Sin el testimonio de Cristo no tenemos nada. Estamos perdidos. 10.16 de Segunda Reyes dice, y dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová y pusieron en su carro. entonces aquí esto debe ser Jeú y todo el mundo sabe que Jeú es un hombre de celos que acabó con Jezabel, con la Iglesia Católica, la Gran Ramera, Jezabel. A mí me encanta eso. Tú sabes qué están diciendo los pastores, payasos, hoy en día, una congregación aquí al lado, dice que, dicen ellos, esto es la confesión de ellos, no somos fanáticos. Ok, problema tuyo, porque nos toca ser fanáticos por el Señor Jesucristo con todo el mundo siéndose fanáticos por el deporte, por el fútbol, por la Copa Mundial, todo eso, y nosotros no podemos tener celos por el Señor Jesucristo. Por favor, por favor. Segunda Morito 7.7 también. Segunda Corintios ¿qué? 7.7. 7.7. Segunda Corintios 7.7. Dice, y no sólo con su venida, más también con la consolación con que Él fue consolado de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, así que me regocijé tanto más. lo que pasa en aquel tiempo es que los cristianos estaban sufriendo bajo régimen imperio romano, ¿verdad? Y tenían que tener celos uno para con el otro en 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 ahorrar por uno por el otro ayudar, auxilio, exhortación, todo eso, celo, tenemos que tener celo. Y dice la Biblia aún más exhortándonos aún más que vemos el día llegando, acercándose. Dice Hebreos 10.25 Ok, hermano Roberto, por favor, danos una evidencia tuya propia, razonamiento. Bueno, yo yo escribí Salmo 69.9 Salmo 69.9 69.9 Cuando esto es profecía acerca de Jesucristo cuando tú celos de Amén. Entonces al poner aquí celos es más allá que solicitud porque hay algo más más grande en el corazón de llevar algo más como celoso de las cosas de Dios, ¿entiendes? Amén. Entonces solicitar no... Es que no tiene nada que ver una palabra con la otra. No, son completamente diferentes y el contexto, ok, por lo menos el contexto, mira Colosenses 4.13 el contexto dice, Apafras, el cual es de vosotros, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre, eso me parece cero, esforzándose siempre por vosotros en oraciones que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios que yo le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la odisea y por los que están en Irápolis, os saluda Lucas, el médico amado y temas, saludar a los hermanos, eso es la misma cosa que se dio en 2 Corintios, el reciclo que el hermano mencionó aquí, hermano Roberto, celo que ellos tenían por Pablo, por Pablo, esforzándose, esforzándose en oraciones, ok, hay una palabra ahí también denuesto y eso significa solicitud también, denuesto, es como, bueno, ellos la buscó claramente, que está en el versículo que leyó Roberto, que es buena palabra, oh, denuesto, que quiere decir solicitud, solicitud, como con deseo, solicitud, es básicamente oración, bueno, no, está el celo, pero, pero, está la palabra celo, que es lo importante, por eso, sí, porque mira, la palabra oración ya apareció en el versículo 12, dice aquí, siempre por vosotros en oraciones, ok, saben que él está orando, y la palabra solicito no es igual, porque la vida dice no sea solicito, pero es dicho bien, exactamente, solicitud, no es siempre una buena cosa, no pastor, retire lo que dije porque Claudia me mostró mal la idea, ¿qué pasó? denuesto es un reparo, no me parecía que tenía nada que ver con la palabra, no, yo le estaba mostrando la definición de solicitud, de nuevo, eso es, pero es con denuesto, pero significa reparo, una injuria grave, tacha o reparo, pero la palabra que yo uso ¿qué fue? denuego o denuesto, denuestos, de los que te denuestran cayeron sobre mí, bueno, los que le injuriaron cayeron delante de él, solicitud, diligencia o instancia cuidadosa, es como cuando tú sabes a buscar trabajo, no hay nada más parecido, cuando te ponen no solicitan, no solicite trabajo que no hay, pero en sus oraciones, Epafras tenía un gran celo por sus hermanos, amén, ok, revelación 3.14, revelación 3.14, uno más, la odiden, la odi, escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio del, bueno, eso sí, importante en cuanto a la palabra la odisea que utilizó en Colocenses 4.13, pero el testimonio, también bueno, el testimonio, sí, los laodicenses no eran celosos, que eran tibios, entonces, debían haber seguido el ejemplo de Epafras en su celo, amén, así estoy de acuerdo, muy buena pregunta, ok, hay otra pregunta o comentario, comer, sin comer, porque también tengo hambre, para acabar para la comida, arcaicamente, también,